Hola a todos, bienvenidos a la Comunidad de Conciencia Mundial, la gran familia armoniosa, ahora nos damos cuenta de que somos una comunidad de conciencia, y esa conciencia puede ir más allá del espacio-tiempo, uniéndonos formamos esta comunidad. Experimentamos la conciencia en el momento presente, esta conciencia va más allá de los pensamientos, es un tipo de realidad, que está situada en el momento presente, es una realidad despierta. Tú puedes no sentirla a través de los órganos de los sentidos, solo te puedes dar cuenta de esa existencia. Y nos damos cuenta de que esa existencia es infinita, sin limitaciones. Desde ese nivel, cuando conectamos juntos y nos fundimos juntos, formamos un campo de conciencia mundial. Es un campo de conciencia de alto nivel, no está en el nivel del pensar, de los pensamientos. Está en un nivel de pureza, de corazón puro de bebé. Y al mismo tiempo nos damos cuenta de que es un corazón de bebé despierto, es diferente a un corazón de bebé natural. Esto significa que todos en el interior tenemos un corazón puro de bebé, pero al mismo tiempo ese corazón de bebé se da cuenta de sí mismo y se vuelve despierto. Esto es lo que llamamos Min-Jue. Es muy puro, muy claro, no tiene ningún apego, ningún tipo de fijación. Ahora quiero decirles que este es el sistema inmune de más alto nivel. Y si realmente nos mantenemos en este nivel de conciencia, inmediatamente sientes que no hay problemas. La información, problema, desaparece. Porque realmente los problemas solo existen en nuestros pensamientos. Cuando podemos ir más allá de todo tipo de sensaciones y sentimientos. Solo mantenerte en la conciencia pura y despierta. Esa conciencia es perfecta. No tiene ningún tipo de idea acerca de problemas. Y esa conciencia, ese nivel de conciencia, nunca crea problemas. Es una conciencia independiente. No hay problemas. No hay nada que sanar. Puedes pensar que cuando vamos a este nivel, ese nivel, ese sistema inmune de alto nivel, inmediatamente transforma todos los problemas. Y el proceso de transformación va más allá. Por supuesto, cuando nos mantenemos en este nivel, el nivel físico y el nivel de energía se transforman al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando digo y hablo acerca de determinada experiencia, tú sientes que es verdad. Todas mis palabras son la manera de dar información a tu conciencia. y cuando tú recibes esa información y la experimentas, algunas personas pueden pensar, ahora el profesor Wei está hablando y está dando una conferencia, habla acerca de la teoría. Pero yo quiero decirles que esto no es un pensamiento lógico. No es solo un pensamiento lógico, sino que es una información de alto nivel. Y cuando nosotros recibimos esta información, el interior está cambiando directa e inmediatamente. cambia la información. Toda esta información viene de la conciencia pura, del ser verdadero, y esto es un alto nivel de práctica. Cuando hablo, estamos experimentando, y esto es la práctica. Algunas personas ya están sintiendo que cuando las conciencias conectan y recibimos información en el campo de conciencia, todas las conciencias se vuelven pacíficas. Sentimos esa paz. Los conflictos de la conciencia desaparecen, las emociones desaparecen. Y esto sucede porque la información llega al interior, a un alto nivel, y transforma, crea armonía en el interior. Y eso es lo que es como cuando reorganizamos un programa interior. Nosotros observamos el interior, recibimos la información, y transforma el programa interno, lo reciclamos, y de pronto ese programa se vuelve ordenado, armonioso, se vuelve un programa de sistema abierto sin ningún tipo de limitación. y así los problemas de la conciencia desaparecen. Es una transformación de alto nivel. Cuando esta transformación acontece, nuestro nivel de energía, nuestro nivel corporal y fijaciones en la conciencia desaparecen. Podemos sentir que no nos quedamos en el chi, en la energía, no nos enfocamos en las sensaciones del cuerpo, sino que nos enfocamos en la información interna y organizamos y organizamos la información a un programa de mejor calidad. Este es un sistema de sabiduría, un sistema inmune de alto nivel. si en el universo todo sucede de forma libre y hay determinadas leyes que funcionan en la tierra, en los movimientos, en las plantas, el sistema solar, todo el universo, las galaxias, todo, todo está funcionando de forma natural. Funciona en un sistema de unidad. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede funcionar tan bien? Ahora podemos imaginar que eso es un programa. El programa es información orden, información ordenada. Y ese programa es un orden, una información, un sistema ordenado. es un programa natural de información natural. La vida humana también está gestionada de esa manera. Tanto los pensamientos, cómo podemos gestionar esas sensaciones, el estado de la vida. ¿Cómo podemos controlar esas emociones? Eso es un programa que está inserto en el marco de referencia. necesito. Necesitamos hacer nuestro marco de referencia más armonioso, muy positivo. Y esa es la manera de gestionar un sistema inmune de alto nivel. Primero, las conciencias en nuestro interior se vuelven armoniosas, pacíficas. Esto quiere decir que la información en el interior de la conciencia no tiene fijaciones ni bloqueos. Es como si activaras, renovaras, ordenaras ese programa. La información de los virus en la conciencia desaparece. Es como una computadora donde desaparece la información de los virus. Para limpiar los virus necesitamos reactivar el programa. Reordenarlo. Ahora la conciencia se mantiene en un estado pacífico. Cuando te observas a ti mismo te das cuenta que estás en un estado pacífico. Y entonces desde ese estado pacífico das información positiva. La información positiva y el estado pacífico los dos trabajan juntos creando un nivel de información especial para el sistema inmune de alta armonía. En ese nivel cuando tienes un pensamiento cada pensamiento tiene un nivel de compasión. y ese pensamiento tiene la información y los sentimientos del amor universal. ¿Os podéis dar cuenta? cada pensamiento está lleno de compasión, es compasivo. Cada pensamiento contiene la intención del amor puro universal. Ahora podemos darnos cuenta de este estado. Y puedes expandir ese estado a toda la vida, todo el tiempo, toda la vida cotidiana. puedo decir que ustedes ya están realmente en ese estado. Y cuando estamos en ese estado, toda la vida se hace bella. porque el programa de la vida, la información se vuelve bella porque es naturalmente bella en este estado. si en ese nivel surge problema, incluso cuando tú practiques a nivel de Chi o ejercicios del cuerpo físico a un alto nivel, tú te mantendrás tendiendo, tendiendo, teniendo problemas. Porque el programa consume la energía para crear problemas. ahora estoy hablando y necesitamos comprender profundamente y cuando escuchamos estas palabras sentimos y nos damos cuenta que la vida es así. Ahora voy a practicar de esta manera. Necesitamos realmente cambiar nuestra conciencia, nuestros hábitos antiguos de la conciencia. los viejos patrones, las fijaciones, los problemas. En la vida cotidiana recibimos y tenemos mucha información negativa y conflictiva, ese programa negativo. y ese programa está influyendo en nuestro cuerpo de energía, en nuestra vida, en nuestro cuerpo físico y crea muchos problemas, sufrimiento. Ahora sentimos la conciencia pura, pensamiento a pensamiento se vuelven compasivos y bellos. Cuando nuestro interior sentimos que es bello, necesitamos enviar esa información de belleza a los otros, a todos, amarlos a todos. Cambiar el interior, no preocuparse por el exterior. No pensar, esta persona me provoca, odio a esta persona. las condiciones exteriores se fijan de esta manera en la mente. Cuando tenemos problemas y bloqueos, la mala información es para esa persona que se trabaja. que generan en esa persona un rechazo. Pero el alto nivel es entrar en nuestra conciencia. Cuando odias a una persona, estás creando problemas con esa persona, y si esa persona se mantiene amándote, enviando buena información. Si esa persona es de un nivel más bajo que tú y tú odias a esa persona, la persona va a recibir esa información mala y va a hacer que tu información se vuelva más grande, más potente y los pensamientos van a continuar y vas a empezar a odiar a esa persona más, a pelear, el conflicto sucede cuando de esta manera tu problema genera problemas, tu programa esto genera que tu conciencia se vuelva impura, que se bloquee, entonces estás odiando tu energía y tu cuerpo, estás bloqueando, estás sucediendo el problema y estás luchando contigo mismo. Como practicantes no debemos fijarnos en el exterior, solo observar a tu conciencia y observarla y dar información, oh, mi conciencia está bella, muy pura y muy clara. Siento amor puro en la conciencia pura. Cuando tenemos estos sentimientos, luego vienen los pensamientos y puedes ver que los miembros de la familia tu información de amor llega a toda la familia y amas a las personas en tu conciencia y nutres a cada una de las personas de la familia y esa información de amor se activa en ellas. Cuando ves a una persona muy grande en la calle amas a esa persona desagradable también la amas cuando ves a una persona bella también la amas a todos y debemos sentir que todas las personas tienen un corazón puro de bebé en su interior esa es la verdadera naturaleza de la humanidad amamos a las personas en su naturaleza bella muy hermosa y entonces esa naturaleza de belleza interior en las personas naturalmente despierta si odias tu interior se va a generar un gran bloqueo como si fuera que se nubre al mismo tiempo y el brillo del sol al mismo tiempo desaparece bien entonces para tener un nivel un sistema inmune de alto nivel debemos comprender que nuestros pensamientos están compasivos y cuán hermosa es este campo de pensamientos compasivos en nuestra comunidad de conciencia mundial practicamos esto y nos damos todos cuenta de esto cambiamos nuestra vida desde este nivel es como cambiar la vida desde la raíz si tú cambias tu vida desde un nivel medio desde es como si fuera que los problemas pueden volver a aparecer otra vez una y otra vez es como la fuente de un río si la fuente del río está sucia todo el tiempo va a fluir esa suciedad incluso aunque limpies el trayecto medio o el trayecto superior nunca se va a estar completamente limpio porque el origen la fuente va a continuar fluyendo en esa polución hacia el resto del río pero si limpiamos la fuente muy limpia y muy clara naturalmente se va a volver todo muy claro hoy quiero enfatizar que si queremos ser realmente practicantes necesitamos estar practicando en este nivel y el momento presente de la conciencia pura en estado min jue la compasión amor compasión beauty belleza y paz armonía alegría alegría felicidad libertad confianza todo surge desde la fuente más pura cuando cuando aparecen los pensamientos conectas con la fuente conscientemente conscientemente desde la fuente damos buena información la fuente emana compasión los pensamientos son compasivos desde la fuente los pensamientos son amor universal ese es el sistema inmune de más alto nivel y ese nivel directamente transforma el nivel de chi y el nivel físico del sistema inmune ese nivel cambia directamente la totalidad de la vida directamente cambia la las relaciones a nivel familiar y social este nivel directamente cambia nuestra sociedad humana y lleva a evolucionar toda la conciencia humana a un alto nivel simplemente actuamos desde la fuente de la conciencia realmente brindamos beneficios a todos los seres humanos a toda la naturaleza y a todo el universo y a todo poco a poco el programa de la conciencia se funde con el programa del universo esto se llama Tao Hearts corazón es Tao esto quiere decir que el universo y nosotros nos hacemos uno las leyes del universo incluyen a la conciencia humana cuando tienes un pensamiento el chi cambia esta es también una ley del universo es el programa del universo bien ahora sentimos que estamos en un campo de conciencia en el momento presente de mucha belleza y somos uno comenzando desde ahora cada día vamos a ir a un nivel más bello cuando escuchamos amor cuando vemos algo cuando escuchamos algo el interior aparece en nuestro interior de forma pura y cuando vemos nuestro amor puro se funde con eso cuando escuchas algo siente ese amor y te fundes con él siente la belleza la pureza la información de belleza va a toda la conciencia humana a la sociedad y al mundo de la naturaleza a todo esa es nuestra comunidad de alto nivel la comunidad de conciencia armoniosa esta es la gran familia armoniosa hay una sonrisa en la en la carne ese nivel de conciencia ahora dice shen shi a través de decir shen shi la conciencia se entrena y mejora un estado de pureza estabilidad y potencia nos relajamos más conciencia que nos como ahora sentimos que nuestras conciencias puras conectan todas creando un campo de conciencia de alto nivel que ilumina el espacio interior de la cabeza con una sonrisa interior. Inmediatamente sentimos que el chi de la cabeza en el espacio interior se vuelve armonioso y saludable. Todas las células del sistema inmune mejoran a un alto nivel armoniosa sin bloqueos. Iluminamos el espacio interior del cuello. Nos relajamos. Sentimos el interior bello. Es amor universal, puro, brillante, transparente. Iluminamos el interior de los hombros y brazos. Amamos el interior. El interior está alegre, feliz. Todas las células están alegres. Todas son energía. Abundantes en Chile. Iluminamos el espacio interior del pecho. La conciencia bella de amor universal va a través de pulmones, corazón, mamas, el esternón, el timo, la tiroides, El espacio interior del pecho está lleno de amor consciente. Enviamos esa bella información y todo entra a un nivel muy sutil. La energía sigue la información, se vuelve organizada, armoniosa, saludable. Y la energía sigue la información. Nuestro bella campo de conciencia desde la fuente pura ilumina el interior del abdomen. Ilumina a través del espacio interior a un nivel sutil. El hígado, vesícula biliar, páncreas, bazo, el estómago y los intestinos. El estómago y los intestinos. Realmente van a través realmente van a través del interior. Beautiful. Todo se vuelve armonioso y bello. Iluminamos los riñones, la vejiga, los órganos reproductivos. Los órganos reproductivos. sientes que te vuelves muy puro, muy claro. En el espacio interior del abdomen, todas las células están muy felices, muy saludables. Nuestro campo de conciencia puro ilumina el espacio interior de la columna vertebral. Todas las vértebras se vuelven transparentes y brillantes y brillantes todo el espacio interno. Toda la espina dorsal, la médula espinal se vuelve brillante, transparente. El amor puro, universal y la felicidad va a través de todo los niveles internos de las piernas del espacio interior. Relajando. Relajando. El poderoso campo, el puro campo de conciencia ilumina los glúteos, las articulaciones de la cadera, muslos, rodillas, rodillas, pantorrillas, and calves and the feet, you know, you know, Sentimos que la conciencia, el amor universal consciente va a través de todas las células de Chi. Están felices. Iluminamos a través de la totalidad del cuerpo. Este puro estado de conciencia va a través de todo el cuerpo, del cuerpo de Chi. Y el Chi corporal entra en una vibración muy sutil, muy pura, muy armoniosa y saludable. Un vacío se funde en el universo infinito. El campo de conciencia pura se funde con el universo infinito. Se vuelve una completud íntegra, consciente, relajada, relajada. Y el universo infinito se vuelve pura, pura. La totalidad del universo se vuelve muy puro y muy fin. Gracias. 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 N atmos gemeinsam. . Gracias. Gracias. Sentimos la profundidad del universo. Escuchamos muy, muy lejos. A un nivel muy sutil. Gracias. El universo está en cada pequeña célula, muy profundamente. El universo está en lo más profundo, de cara a átomo. El universo está en nuestro vacío. El universo está en nuestro vacío. Campo de conciencia pura. El universo está en el momento. El universo está en nuestro vacío. Gracias. 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 El amor está en la conciencia pura. La conciencia pura va a través de todas las células de su interior. Todas las células son chifuro. Sostenemos una bola de chin. Sostenemos la bola de chi grande frente al cuerpo. Nosotros somos uno. La esfera de chi es una completud consciente universal. Un despacio se abre. 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 Es el universo diciendo abrir. Alone. El universo dice cerrar. 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 Siente el amor puro, universal, abriendo. El universo dice cerrar. El amor puro, universal, cierra. El universo dice cerrar. 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 El vacío. Se siente. We are beautiful. You're in a wish of love. Sentimos que somos amor universal. Una integridad de conciencia, de amor universal. Puro y bello. Elevamos el chi. Sentimos que la bella completud eleva el chi. Y hasta por encima de la cabeza. Vertemos el chi. Va a través del espacio, del tantío superior. Sentimos cuán bello es el interior. Va a través del espacio interno del cuello. A través del espacio interior del pecho. Sentimos y sentimos la belleza. Vamos a través del espacio interior del abdomen. Va a través del espacio interior de las piernas. Y baja profundamente a la tierra. Las manos giran y elevan una bola de chi. Ven, elevamos el chi. Ven. Hasta por encima de la cabeza. Convertimos el chino. Beautiful. La conciencia bella y el chi van a través de todo el cuerpo y todo el chi del cuerpo se vuelve puro, muy armonioso, muy saludable, más bello. Va a través del tan tiempo superior. En el espacio interior del cuello. Va a través del tan tiempo. En el medio. A través del tan tiempo inferior. Cubrimos con las manos el ombligo. Hombre primero a la izquierda. Mujer es la derecha primero. Sentimos nuestra bella conciencia. Feliz. Apacible. Apacible. Llena del gran amor universal. Siente que todo el cuerpo de chi destila belleza. Sentimos que nuestro campo de conciencia es bello. Nuestra comunidad de conciencia mundial es bella. Esa es nuestra gran familia armoniosa de conciencia. Este bello estado es compasivo. Este bello estado es compasivo. Los pensamientos vienen desde esa fuente. Podemos sentir que cada pensamiento uno a uno es compasivo y lleno de amor universal. Este es el fundamento para una nueva vida. No dejen marchar ese fundamento y mantengan todo el tiempo este fundamento en la vida diaria. Las 24 horas cada segundo. Seguimos. Separemos las manos a ambos lados del cuerpo. Abrimos los ojos despacio. Bien. La información en nuestra sesión ha sido muy potente. En esta sesión hemos trabajado juntos como una sola conciencia, con un muy buen estado.